Mi Paraguay, para ti esta canción Recorriendo canto, canto con el alma Llevando en alto mi gran nación Que con patriotismo, con heroísmo Defendió su lado Dejando un legado, mariscal de campo Soldado y león Aquí muero yo Mi país de canto Guerra guaraní, cuna de guerreros La madre Asunción Corazón de América, orgulloso estoy Desde Paraguayo Alzo mi bandera por mi sangre Y corrí y empezará a mí Vencer o morir Mi Paraguay Para ti esta canción Mi Paraguay Como tú No hay otro igual Adelante, adelante Mi país de canto Tierra guaraní, cuna de guerreros La madre Asunción Corazón de América, orgulloso estoy Desde Paraguay Alzo mi bandera por mi sangre Y corrí y empieza a latir De cero morir Mi Paraguay Para ti esta canción Mi Paraguay Mi Paraguay Para ti esta canción Mi Paraguay Como tú No hay otro igual Mi Paraguay Paraguay Para ti esta canción Mi Paraguay Mi Paraguay